Fraylee, ¿qué tal el campamento? ¡Miria en el apocalipsis! ¡No! Estuvo bien. Estuvo fuera por tres días y solo nos sale con... ¡Bien! Estuvo fuera por tres días y solo nos sale con... ¡Bien! Y con una salvedad, porque estamos en plena época invernal, con las películas del momento en la pantalla de Santiago del Estero, Intensamente 2 y mi villaro favorito 4, se están llevando todas las entradas prácticamente, por eso van a permanecer varias semanas más, me parece, y hay solamente un par de estrenos para contarles de las películas que renuevan justamente las carteleras en Santiago. Arrancamos con Exorcismo, nuevamente Russell Crowe en una película de este género de terror que trata justamente esta temática, aunque aquí haciendo de un actor con algunos problemitas durante el rodaje de una película de terror justamente, porque empieza a sentir que pasan cosas extrañas. Pero este actor ha tenido problemas de adicciones y su hija no sabe si realmente tiene que ver con esto o está pasando algo siniestro. Es no worth saving, y tú sabes lo que sabes. I know you're afraid. Me too. It's alright to be afraid. Have faith. He will protect his children. When it happens, run. Hola, Pablito. Soy Mir. ¿Te acuerdas de mí? Se me ocurrió como una idea delirante, que es la de juntar a la banda. ¿Vos estás segura que no necesitas una pequeña ayuda de tus amigos? No de tu amigo. Y en el espacio Inca Amigos, en Cinefrencia, allá de la ciudad de la banda, va a llegar una película argentina que vuelve a tener un importante protagónico de Inés Esteves. Miranda, de viernes a lunes, se llama esta película. La protagonista, justamente, es una docente en el año 2016, cuya vida se ve afectadísima por la denuncia de abuso de una alumna. Esto va a afectar no solamente en el ámbito escolar, sino también en la vida diaria de esta docente. Un interesante drama del cine nacional que se puede ver en la ciudad de la banda en el espacio Inca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!